¿Qué tal? ¿Cómo les va? Faltan casi seis minutos para las seis de la tarde y después de Karin sin vueltas vamos a arrancar un programa de gente que busca gente con historias intensas, búsquedas con alguna probable resolución o confirmación, historias de la vida real, gente que busca gente en América, después de Karin Cohen sin vueltas. Hoy un programa para no olvidar. En minutos vuelvo, no se vayan.